La prueba de la tentación y la tragedia del pecador La vida presente pida de tentación La vida espiritual es así. Los combates en el camino espiritual solo cesan con la vida presente. Cambian de forma y de carácter, pero siempre duran. La vida presente es vida de tentación. Nadie se ve libre de los asaltos del enemigo. Si Jesús no quiso verse libre de ellos, ¿cómo hemos de vernos los demás? Si logramos que nuestra persuasión sea profunda y sincera, no nos desconcertarán las tentaciones cuando se ofrezcan como si fueran algo insólito y catastrófico. Nos pondremos a luchar con ellas como quien cumple uno de los deberes habituales de la vida presente. Por otra parte, viviremos vigilantes según el consejo que a cada paso encontramos en el Santo Evangelio. El Señor permite las tentaciones para mayor gloria de los que ama. El Espíritu Santo condujo al desierto a nuestro Señor para que fuera allí tentado, a fin de acrecentar su gloria, y por la misma razón permite que sean tentados hasta los mejores. La hora de la tentación es hora de glorificar al Señor con ejercicio de virtudes. Si lo recordamos, crecerá nuestro esfuerzo y nuestro amor. La tentación forma parte de aquellas tribulaciones por las cuales hemos de entrar en el reino de los cielos. Es cierto que desde que comienza nuestra vida espiritual, hay juntamente con esta vida un ataque continuo, sañudo de los espíritus infernales para perder nuestra alma. Aquella frase del apóstol San Pedro, Satanás os rodea como león rugiente. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, 8, no expresa sólo lo que aconteció a los doce elegidos por la mano del Señor, sino lo que acontece a todos y particularmente a las personas que más quieren consagrarse al servicio del Señor. Es esta lucha fundamental, en nuestra vida, tanto más temible, cuanto más secreta y misteriosa, lucha que todos nosotros hemos de sostener y en la cual el enemigo eterno de las almas pone en juego todos los medios incontables que tiene a su alcance. Las tentaciones descaradas y las tentaciones encubiertas Dura es la lucha descarada de Satanás contra el alma cuando Dios le permite que tiente abiertamente, pero la lucha contra las insidias de Satanás es mucho más dura. Peligrosas son las tentaciones declaradas y manifiestas que solicitan al pecado, pero no lo son menos las sutiles y árteras que se enderezan a derribar a los buenos con falaces apariencias de virtud. Estas son las que, de ordinario, agostan en flor los generosos deseos de santidad que brotan en las almas y quitan perfección a la virtud hasta reducirla, por lo menos, a miserable vulgaridad. Como los pájaros en una red invisible, quedan las almas prendidas en este género de tentaciones, sin poder levantar su vuelo hacia Dios. Cuando la tentación es ruda, descubierta, hace menos daño que cuando se disfraza taimadamente con apariencias de verdad o de bien. A las tentaciones claras, manifiestas, fácilmente se opone todo el valor, coraje, odio y heroísmo cristianos. Cuando es mansa, se enervan las fuerzas del alma y se las recibe con menos prevención y menos preparativos para la defensa. Y esto es gravísimo daño. Cuando arrecia el combate. El enemigo arrecia en sus ataques cuando ve que un alma se decide entrar de lleno por el camino de Dios. Arrecia en sus ataques cuando ve que el alma quiere vivir consagrada al amor. Cuando se comienza a trabajar porque un alma se dé a Dios, ahora se ha abandonado sus pecados mortales. Ahora se ha abandonado sus tibiezas para seguir fervorosamente al Señor. Se suele entablar una lucha terrible. Lo que antes no se había despertado en aquel corazón, se despierta entonces. Aversión a las cosas divinas. Negrura para entender los misterios de nuestra fe. Rebeldías secretas formidables. Desconfianza de todo y de todos. Alejamiento de las cosas espirituales como de algo que más bien trajera al alma tormentos que descansos. Que más bien trajera al alma males que provechos. Y esta lucha suele ser tan terrible, aunque escondida en el corazón, que no son pocas las almas que en esos momentos naufragan. Y las unas se quedan donde estaban, en sus pecados mortales. Y no vuelven como suele decirse con una frase gráfica al redil. Y las otras se eternizan en su tibieza, sin tener generosidad para acabar de entregarse del todo a Dios nuestro Señor. Es la lucha más terrible a que asienten los que tienen el encargo de trabajar por las almas. Ahora sea con la palabra divina, ahora sea con la dirección de las mismas. Esa lucha crece hasta un extremo inverosímil. Parece que no se va a acabar nunca. Cuando se está en medio de este combate, parece que han acabado ya para siempre las alegrías de la vida y las esperanzas del corazón. Hasta ese punto crece y hasta ese punto ahoga. Crisol de las virtudes. Quien sabe proceder bien en tiempo de tentación se santifica. Mientras que en cambio el que no sabe proceder bien en la tentación encuentra su ruina. La tentación ofrece dos aspectos. De un lado es un peligro y de otro, permitidme la frase, una misericordia. Que es un peligro nos lo dice la naturaleza misma de la tentación y la triste experiencia que todos tenemos de los males a que nos han arrastrado. Que es una misericordia lo podemos ver si consideramos que es ocasión de grandes bienes. En medio de las tentaciones se fortalecen las almas santas y adquieren las más sólidas virtudes. La santidad es también para almas que pueden ser tentadas y no lo son. A la santidad se puede llegar avanzando por la senda fatigosa de la tentación. Y podemos crecer en virtud a medida que la tentación arrecia. Por eso la permite Dios, para que la virtud se acrisole y para que el alma se corone de victorias. Cuando el Señor se atreve con un alma que se prepare, es que quiere hacerle grandes beneficios. Miren, si no, ¿cuándo se adquieren de veras las virtudes? Pues cuando arrecian las tentaciones, cuando el alma se ve con el agua al cuello, cuando está como estaba Job, cuando el Señor quiere santificar de prisa a un alma, la arrolla a tentaciones. Ese es el designio de Dios. El Señor no nos abandona en la tentación. La más poderosa arma que tenemos para vencer es el amor y en la medida que el amor decae somos más débiles. Por el mismo hecho de ser el demonio quien nos combate, sabemos que Dios está con nosotros. Dios permite que nos veamos combatidos, pero lo permite para nuestro bien. Él sabe nuestra debilidad y lejos de abandonarnos, nos ayuda con su divina gracia. Alma que lucha por Dios es alma que vence. No abandona el Señor a los que están luchando por él contra sus enemigos. En todos los casos, la última palabra la tiene la humildad confiada. Recurrir a Jesús, mirar a Jesucristo con los ojos del alma, porque este mirar a Jesucristo es el que definitivamente le mueve a tener misericordia de nosotros. A tendernos la mano, a salvarnos cuando estamos a punto de perecer y a llevarnos a la orilla, como llevó a los apóstoles. Es decir, a hacer cesar la tentación en el alma y hacer que reine en ella su paz, su consolación, su gracia. ¿Cómo apercibirse para luchar? Para combatir bien al enemigo es menester desear en verdad vencerle, y no trabar con él con ciertos ambiguos más o menos clandestinos, ni caer en deserciones más o menos pálidas y encubiertas con ánimo insincero. Cenirse de la verdad es, por tanto, en primer término, resolverse a vencer, o lo que es igual a ejercitar la virtud combatida por el enemigo y a ejercitarla en su mayor pureza, sin que el enemigo logre ni siquiera hacernos decaer en ella. La lucha no es ficción de torneo, es lucha a muerte. Para ella se necesita una determinación muy determinada. Las almas fluctúan, aun aquellas que han llegado en momentos de fervor a amar a nuestro Señor pueden titubear en los momentos de tentación. Por eso todas necesitan el lastre del temor de Dios. Muchas veces las tentaciones del enemigo son muy sutiles y hábiles y se vale para tentar a las almas de argumentos que sugiere la razón inferior, que se fundan en consideraciones humanas que parecen perentorias. Pero en cuanto uno baja a ese terreno para resolver en ese mismo plano si ha de hacer una cosa o no, ya no está en un plano sobrenatural. Pues bien, la manera de resistir es volver a subir a los criterios sobrenaturales. Los combates por la virtud se pueden mirar de dos modos, o con ánimo apocado y desconfiado, o con ánimo grande y confiado en Dios. También se pueden mirar predominantemente por el lado oscuro y doloroso del peligro o por el lado de los provechos que en el combate se granjean. Es evidente que mirar los combates con ánimo apocado, con desconfianza y clavando los ojos en lo que la tentación tiene de amargo y peligroso, como si esto fuera lo único que hay que mirar, es poner al alma en trance de que sea vencida, pues ya ella está en medio derrotada interiormente. Y por el contrario, mirar esos combates a través de la palabra de San Pablo Omnia pusum in eo qui me confortat todo lo puedo en aquel que me conforta Filipenses 4.13 Con humildad confiada es como asegurarse de antemano la victoria. Satanás tiende siempre a aislar a sus víctimas. Generalmente, cuando quiere apoderarse de un corazón, suele provocar en el hombre a quien combate una cierta mudez y una cierta sordera. La entenebrece para que no oiga las palabras de salud. Le crea dificultades en su interior para que, enredado en esas dificultades, no llegue a percibir la palabra que ha de salvarlo. Y al mismo tiempo le produce una cerrazón de alma y de conciencia, le impide de tal manera o le estorba, por mil pretextos y por mil medios, abrir claramente su corazón a quien puede sanarle. En el orden espiritual, esto significa aislarse de los auxilios de la gracia divina. Cerrándose así, no solamente el alma se aleja de otras almas que pueden ayudarla, sino que se aleja de Dios. El alma que se cierra, se cierra para su prójimo, pero juntamente se cierra para su Dios. Lo que la tentación pone en juego El demonio tiene una habilidad grandísima para tentar y el designio que lleva en las tentaciones es arrastrar el alma al pecado. Y si es un alma muy generosa, pues entonces empieza por arrastrarla a las imperfecciones y desde ahí luego procura derrumbarla en el pecado. Con mil razones aparentemente verdaderas, el enemigo procura reblandecer a las almas cristianas para irles robando la generosa fortaleza de la virtud. Quiere llevarlas a cierto género de suavidad y de regalo, a una suerte de capua cristiana, donde se diluyan los aceros que son precisos para perseverar y sobre todo para adelantar en el bien. Sin austeridad no hay firmeza, ni mucho menos perfección de la vida evangélica. El enemigo lo sabe y por eso despliega sus pérfidas arterias para sacar a las almas del camino estrecho y lanzarlas por el ancho y espacioso del regalo y la comodidad. En las luchas espirituales luchamos por lo más grande que podemos desear y conseguir, tan grande que ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre pudo alcanzar lo que el Señor prepara para quienes le aman. Luchamos por la posesión eterna de Dios. El pecado Es imposible que nos ocupemos de nuestra alma, aunque al ocuparnos de ella tengamos que tocar los puntos más elevados de la doctrina espiritual sin que nuestro pensamiento se vaya al pecado como a la dificultad fundamental, al mayor obstáculo, al peor enemigo. La vida presente en todo lo que tiene de trabajo, amargura, enfermedades, la misma muerte en la vida presente, con todo lo que tiene de concupiscencias pecaminosas y rebeldes, en todo lo que es ceguera del entendimiento y perversión de la voluntad, la vida presente en todo lo que tiene de doloroso y de malo, no es más que una tristísima consecuencia del pecado original. El mundo se trastornó totalmente. El mundo, que hubiera sido un verdadero paraíso de deleites si el hombre hubiera conservado los dones de Dios, se transformó en esa tragedia continua de la que participamos todos por el pecado de nuestros primeros padres, es decir, por un pecado mortal. El pecado a los ojos de Dios Cuando se mira el pecado tal y como lo ve Dios, entonces se comprende que debe ser un mal superior a toda ponderación, puesto que Dios lo castiga así y por un solo pecado mortal cae sobre la humanidad tan inmenso cúmulo de males. Lo que es el pecado a los ojos de los hombres no debe interesarnos. Lo que nos debe interesar es lo que es el pecado a los ojos de Dios y lo que es el pecado a los ojos de Dios lo vemos claro en esta historia dolorosísima del primer pecado. Los pecados son en realidad lo que ve Dios y lo que ve Dios es esto, que un solo pecado mortal, uno solo, basta para condenarse. Un solo pecado mortal contra cualquiera de los mandamientos merece el infierno. Nunca se conocen mejor los pecados que mirándolos a la luz de Cristo crucificado. Las miserias propias hay que verlas a la luz de la fe con ojos de fe. Solamente viéndolas así es como se conocen y como se ponderan y como se les da todo el valor que tienen. Esas miserias que muchas veces estimamos como pequeñeces, esos pecados de buenos sobre los cuales cerramos a veces nuestros ojos, esas infidelidades que dejamos pasar como nonadas, vistas a la luz de la fe, son otra cosa. Es que Cristo vino al mundo para sacarnos de esas miserias y para sacarnos de ellas se dio a sí mismo en verdadero holocausto. No son nuestros pecados lo que juzga nuestra menguada discreción. No son nuestros pecados lo que juzga el criterio ciego de los hombres. No son nuestros pecados lo que nos dice nuestra índole natural. Nuestros pecados son lo que son delante de Dios y lo que nos dice la fe que son. No son los pecados que nos dice que nos dice Gracias por ver el video